¡Hola buenas! Bueno, en el vídeo de hoy pues os voy a contar un poco un story time de cómo el año pasado contraté Movistar y fue horrible. Mientras tanto de fondo pues voy a dibujar a Owen y a Eda en una escena semirromántica, pero bueno, eso que quede de fondo. Mientras os cuento un poquito. Todo empezó el año pasado lectivo, que yo empiezo en septiembre, septiembre de 2022, ¿vale? Donde me mudo a un nuevo piso con mis compañeras de piso, que es el primer año que comparto con ellas. Y bueno, entre planificación X, planificación Y, estaba el tema del wifi. Estuvimos como un mes, dos meses sin wifi, o sea, octubre, noviembre, no sé si fue por octubre o por noviembre. Y no podíamos seguir así porque yo me había gastado todos mis datos y como gastara más me los cobraban, así que había que contratar un wifi. Y yo como buena cabeza de familia, que soy en el piso, pues me encargué de buscar una compañía y un servicio de wifi que nos sirviera para estar todo el año. Y yo claro, yo en mi casa, yo tengo Movistar. Estamos muy bien con Movistar, con Movistar Plus, etcétera, etcétera. Y nunca había tenido un problema de eso, así que me metí en la página web y vi que había una oferta. Y dije, ya está, 30 euros por un giga de wifi y encima Movistar Plus, no es Movistar Plus, es Movistar Light. Qué bien, por si queremos ver alguna película, pues bien, no está de más. Total, que yo llamo, era el último día de oferta para hacer la oferta. Entonces, súper bien. Llamo por teléfono, me contesta una chica y le digo eso, que quiero contratar el servicio que están anunciando de la oferta de 30 euros por un giga, etcétera. Todo bien, me hace darle mi DNI como titular, mi dirección, mi cuenta bancaria y mi correo electrónico para mandarme el contrato. Graba mi contrato, porque están obligados, si es un contrato vía teléfono y no vas a un local, pues te lo tienen que grabar. Y eso, y me dice, las condiciones eran básicamente, yo era el titular y que en unos días o semanas iba a venir un técnico con el wifi a instalarlo y que de uno a dos días me iba a llegar a mí el contrato por correo. Total, yo súper feliz, yo pensando que ya estaba todo y este era el principio de lo peor. Lo exagero mucho, pero de verdad sí que me dieron un poco lo que es el coñazo, la verdad. Pero bueno, que al día siguiente no me llega el contrato y yo, bueno, espero un día más. Y al otro día siguiente tampoco me llega. Y pues a mí que me gusta bien tener las cosas bien hechas, pues llamo por teléfono y digo, mira, es que no me han dado el contrato y me habían dicho que entre 12 y 72 horas me iba a llegar. 72 no, 48, perdón. Y me dicen, a ver, dime el nombre del titular, no sé cuánto, una movida. Porque claro, como mi número de teléfono también está en el Movistar, en lo que te hemos contratado en mi casa de mis padres, no me podían dar la información porque decían que yo no era el titular. Y yo intentándoles decirle, no es ese. O sea, yo diciendo, sí, mi número de teléfono también es asociado a otra cosa. Pero aparte, yo soy titular y que no, y que no, y que no. Y me hicieron pedirle el DNI a mi padre y todo. Y cuando volví a llamar, porque tuve que cortar para hablar con mi padre, les dije otra vez, oye, que quería el titular y que me habían dicho que no podía sin el de mi padre. Ah, no, pero tú eres titular de la tuya, ¿no? Pues no hace falta nada. Y yo en plan, ay, Dios mío, qué horror. Qué horror más que nada porque yo estaba intentando media hora explicarle que yo soy titular de una cuenta aparte, de la que tengo con mi familia, y que mi padre obviamente es el titular de esa. Y que no, y que no, y que no, y que no me podía dar nada de información, y que no. Y mi padre estaba trabajando, tardó un poco en darme la información, y cuando vuelvo a llamar, no era necesaria. Y primer problema. Total, que cuando pregunto el contrato, me dicen, ah, es que no tenemos tu correo electrónico escrito. Y yo, pero si se lo dije, si lo apuntó y está grabado. No, pues se ve que no lo guardo y no está puesto. Y yo, ah, vale, pues envíame el contrato, por favor, porque yo quiero tener obviamente un contrato. Estoy con una agencia, con una empresa, a la que le estoy pagando algo por un servicio, quiero mi contrato. Que yo ya quería el contrato, porque, madre mía. Si pudiera, si pudiera hacerles una denuncia, lo haría. Pero no sé si sin el contrato puedo. Pero obviamente está todo grabado, o sea, problemas. Me dijeron que no me podían dar el contrato, y yo, ¿cómo no podéis tener vosotros el contrato de algo? O sea, el contrato no es solo para una parte, no es solo para mí. Vosotros también tenéis que tener el contrato, o sea, me lo tenéis que pasar. A mí no me podéis contratar algo sin contrato. Y total, que no me lo quisieron dar, y nunca me lo dieron. Y yo, pues, llamé varias veces para decirlo del contrato, y seguían que no, que no, que no. Que si no te lo ha dado automáticamente cuando hiciste la llamada, pues ya no lo podemos dar. Y yo como, ¿por qué? Si sabéis que soy el titular. Bueno, siguiendo, pues varios días después, pues me llegó un correo, por una empresa de entrega de correos, ¿sabes? No me vino nadie específico de Movistar, a entregarme el router, que supuestamente iba a venir con atención técnica para que me lo monten. Y yo, ah, bueno, lo intenté montar. ¿Qué pasa? Que yo estoy en un piso compartido, nuevo, que no sé exactamente dónde está nada, al menos en ese momento. Y no encontraba lo que es la entrada a la fibra óptica. Al final encontré un lugar que se parecía mucho, y dije, es que no sé si es este, pero cabe a la perfección. Y puse ahí la fibra óptica, y no me iba el wifi, no me iba el wifi. Llamé, no sé qué, que si reinicie el router, que si no sé cuánto, si yo que no va. Y yo en plan les dije, es que supuestamente tenía que venir alguien a ponérmelo, porque es lo que dijeron, y no ha venido nadie. Y después, pues a los dos días, pues mandaron a alguien, y él empezó a mover muebles, no sé qué, y vio que la red de la fibra óptica, pues estaba detrás de unos armarios, de un armario que había ahí. Entonces lo apartó, puso la fibra óptica, y funcionaba todo perfectamente. Pero claro, de tener que haberlo hecho inmediato, tuve que, primero, tener todos los problemas y ansiedad de que no me iba, y que yo que sé, y que tampoco tenía el contrato, que eso me jodía muchísimo. Y tener que esperar a que venga el técnico, a que me lo haga, y encima el técnico riéndose de mí, porque lo había conectado de otro lado. Pero, chaval, que yo no soy técnica de routers, yo no sé dónde va con él. Yo sé lo que es una entrada a la fibra óptica, porque lo tengo en mi casa, sé dónde está, lo conecto, y ya está. Pero me estás diciendo en un lugar que no tengo ni idea, y que lo único que había visto era algo muy, muy parecido. No sé qué era al final, pero era muy parecido. Total, que días después, o un mes después, me llega un correo, un correo por carta, ¿no? A mi piso. Avisando de que iban a subir precios en un par de cosas, pero como mi servicio era como el de medio giga, que no me afectaba, y yo ahí me quedo como que medio giga. ¿Qué? O sea, no, yo tengo un giga entero. Pero yo no me había metido a Movistar Lite, porque yo tengo Movistar Plus, no lo necesitaba, mis amigas tienen otras cosas, pero a mí lo que más me preocupaba somos tres personas estudiando audiovisual, que necesitamos el ordenador todo el rato, y yo había pagado por un giga, ¿vale? Total, que llamo y me dicen que sí, que yo tengo contratado el de medio giga o 600 por ahí, ¿no? Y yo, no. Y les digo, primero que no me mandáis el contrato. Segundo, que no viene el técnico a hacérmelo y tuve que esperar a que venga después para conectarme al router. Y ahora me estás diciendo que yo estoy pagando por una cosa... Costaba lo mismo, eran 30 euros, pero yo estaba pagando lo mismo por un servicio menor, total. Que yo llamo y digo, ¿y ahora esto? O sea, y ahora me estáis diciendo que no tengo ni siquiera el servicio que yo había pedido. No, no sé qué, qué es lo que pone aquí, es lo que tenemos registrado. Y yo, chicos, uno que no me pasa el contrato, ¿vale? No puedo demostrároslo yo, pero tenéis la grabación, la grabación de cuando yo hice el contrato. Tenéis la prueba vosotros mismos, total. Ah, bueno, te pondré una reclamación, esto se arreglará, no te preocupes. Al mes siguiente, yo, pues a mí me gusta saber que... No dejar las cosas al aire, saber que se ha arreglado. Al mes siguiente, yo llamando, oye, se ha arreglado. Claro, cada vez te contesta una persona y le tienes que volver a contar el paripé entero, entero. O sea, yo ya estaba quemadísima, simplemente porque cada vez que atendía el teléfono a alguien, tenía que volver a contarle toda la historia desde el principio y era horrible. Que me pasó otra vez, varias veces, eso de, no, no es el titular de la línea, el titular es tu padre. Y yo, no es esa, no es ese contrato, por favor, estoy hablando de otra línea de teléfono, no es esa. Total, que yo llamaba y me decían, ay, sí, sí. Una vez me atendí a una chica muy maja que dijo, sí, no, no, el problema te lo voy a solucionar, voy a poner una reclamación y te van a cambiar el contrato a lo que tú pagaste. Pues vaya mal, el siguiente mes me responde a otra persona y que nada se había podido solucionar. Y a veces me llegaban correos random de, tu reclamación ha sido desistida porque no consta el problema en nuestras bases. Obviamente que no consta si lo que, el problema está en las bases. Obviamente si te hago una reclamación, estoy pagando por algo que no debo y en la base pone, está pagando por algo que debe, obviamente me van a decir que no tengo razón. La cosa es que la base está mal, o sea, los datos puestos están mal y teníais que mirar la grabación. Me acuerdo que en una de las primeras llamadas yo dije a quien me había atendido, o sea, la señora con la que yo había hecho el contrato, ahora ya no me acuerdo, creo que se llamaba María, no lo sé. Pero María, me cago en ti, joder. No supiste ni poner mi correo electrónico, no tenía el contrato y tampoco me suscribiste al servicio que había pedido. O sea, ¡ah! Total, que un día me hizo una muy maja que sí que lo va a arreglar y al mes siguiente lo mismo, vuelvo a llamar. Oye, ¿se ha solucionado ya? Y no, y otro problema que me estaba pasando es que no podía entrar a Movistar. A mí Movistar, ¿sabes? Lo típico para ver tus cuentas, etc. ¿Por qué? Porque en el correo que me venía el contrato también me tenía que venir la contraseña de eso y la confirmación para poder entrar a la página web. Y no tenía nada de eso. Me contestó un hombre y me hizo hacer unas cuantas cosas de verificación y tal y al final pude entrar. Pero claro, tampoco tenía Movistar Lite. Un caos. Un caos horrible, madre mía. Y yo llamando mes tras mes, me llamaréis existente, pero es que a mí me parecía fatal. Aunque esté pagando lo mismo, pagaba 30 euros, pero yo pedí un servicio mayor. O sea, me están haciendo pagar, entre comillas, más o estoy pagando lo mismo por menos cosas. O sea, me parecía totalmente injusto. Después llamé otra vez y me dijeron, finalmente, o sea, tardaron como 7 meses en decirme no, no podemos hacerlo porque como la oferta caducó, ya no te la puedo reactivar. Y yo en plan, y no me podrías haber dicho primero antes, ¿sabes? Yo entiendo que caducó el día justo, el día siguiente a que yo lo dije y que desde el principio, entre comillas, no se podría haber hecho. Pero en vez de estar llamando todos los días, no me lo podrías haber dicho antes. En vez de decir, sí, sí, te lo arreglamos. Seguro que para la semana que viene ya lo tienes. Es llamar y que no estuviese, ¿sabes? Pero aún así me parecía mal. A mí me has contratado un servicio y porque ahora la oferta no está activa, no me lo puedes poner, pues te fastidias y lo pones y lo ponéis bien porque yo estaba pagando y he pedido un contrato cuando la oferta está activa. Me da igual que ahora ya no esté activa. Me la ponéis, pues habláis, era así, era así, pues me dais lo que yo estaba pagando, lo que yo había pedido. Pero no, supuestamente no podía. Bueno, yo ahí ya me cansé, total, yo me quedaba en pocos meses, me quedaba uno o dos meses para irme del piso porque en verano me voy a casa de mis padres. Y bueno, normalmente yo pagaba, yo creo recordar que pagaba el mismo mes, al finalizar el mes pagaba lo que había costado, vamos, creo. Vamos, esto seguramente es falso y yo era la que estaba equivocada, pero tampoco entendí una cosa, y es que yo di la baja para julio, el 15 de julio para que el 30 de julio exacto ya no tuviera wifi yo. Y yo lo devolví después en un lugar para que no me hicieran comisión y nada, no me tendrían que haber cobrado nada por devolver el router ni nada. Y la cosa es eso, yo di baja el 15, pero gasté el mes entero porque al final, al pedirlo 15 días antes y que se hiciera efectivo el día 30, pues obviamente gasté un mes entero y me tendría que haber costado 30 pavos ese mes. Y me hicieron de repente en agosto una factura de 20 y pico euros. Y yo no sabía de qué era porque en mi cabeza yo pensaba que estaba pagando más o menos al día, que después la chica que me atendió me dijo que no. Y yo, bueno, vale, vale, o sea, si tú me dices que en verdad este es el pago de julio, vale, pero tampoco entiendo que 22 y pico sea el pago de julio, si yo julio lo gasté entero, tendría que haberme costado 30 euros. No me quejo de haber pagado menos, pero es lo que me chirría de seguro, que es el pago de julio, si yo en julio tendría que haber pagado 30 euros. Madre mía. A la pobre chica, no la estuve mareando, pero sí me estuve quejando y le dije todos los problemas que había tenido y si me podía hablar con un superior. Que no, que no podemos hacer eso. Yo, por favor, quiero hablar con una persona. Literalmente estoy pensando en demandaros con todo lo que me habéis hecho. Está todo grabado, sí, lo tenéis vosotros, pero es que está todo grabado. No me puedes decir que no es así, yo tengo las facturas para demostrar que sí que estaba en vuestra compañía, es que todo un caos. Y me dice la chica, ¿quieres que te haga una reclamación? Y yo le dije literalmente, ¿para qué? Si no llegan a nada. Yo había puesto una reclamación por mes, cada mes hacía una reclamación de lo que me pasaba y todas se desistían. Y yo le dije tal cual, ¿para qué? Si no sirven de nada, no llegan a nada, vuestras reclamaciones son papeleo para hacer ver que hacéis algo y que contáis con la opinión del cliente. Pero os la sudan, porque no llegan a nada. Dudo mucho que alguien se haya leído mi reclamación, porque si lo habían leído, sabrían el problema y no estaría todo el rato. No, es que la base de información pone que estás con ese servicio. No, pero te estoy diciendo literalmente que lo que está mal es la base, que me lo pusieron mal y que está grabado el contrato. Total, que también tenía un poco de prisa, así que al final me preguntaba, ¿pero quieres que te haga una reclamación o no? Y yo, sí, házmela para que quede consta, pero me parece que no sirve de nada. ¿Pero la quieres o no? Yo, sí, pero lo que me estoy quejando para vosotros, que lo podríais hablar, es eso. Y yo le dije que quería que hiciera una reclamación de mi situación, de que quiero hablar con un superior que perfectamente, si pudiera y tuviera los medios, haría un proceso de demanda, que he tenido un año horrible respecto... Porque yo estaba... Al final soy una persona que me gusta tener bien mis cosas y yo estaba literalmente llamando una o dos veces por mes para que se arreglaran las cosas y eso me ponía muy nerviosa y mis compañeras de piso me veían sentadas riéndose porque yo estaba de gritos con la gente diciendo ¿pero cómo me decís que se soluciona? Y después me decís que no se soluciona y después habéis tardado siete meses en decirme que no podéis desde el principio. Me estoy acalorando. Bueno, total, que la mujer al final me dijo vale, vale, te lo pongo, te pongo el este. Todos me acuerdan que me decían valórame y algunos sí que lo valoré bien porque me trató muy bien pero en serio, valorar la atención del cliente para que ninguno me solucione nada os pondría a todos un cero. No es vuestra culpa, es la culpa más que nada de la compañía pero es que no me ha servido para nada la atención al cliente. Total, que me puso en la reclamación yo le dije que quería la reclamación era de mi situación de lo que había pasado del problema con el contrato de la factura de esto y cuando vi porque cuando hacen una reclamación a mi nombre lo que he dicho me llega al correo con tu reclamación de que ha habido un error en las facturas está mal. Y yo ¿cómo que? Esa no era mi reclamación. Yo había entendido que esa factura es de julio vale, está bien pero yo me quería quejar de todo lo que me había pasado en el año y la chica que me atendió me hizo una reclamación de lo que quiso y encima que cada vez que hablo me sabe mal los tiran a todos metidos en un mismo lado o algo cada vez que hablo con alguien de atención al cliente se escucha un burullo por atrás que se ve que están todos en cubículos o algo y están todos gritando y estoy hablando con una persona con la que no la escucho no escucho a esa persona porque por detrás grita todo el mundo hay habrá 50.000 operadores de servicio al cliente ahí porque no se escucha nada no se entiende una o dos veces sí que hablé con personas que se la veían en plan que no se escuchaba nada detrás se escuchaba todo perfectamente pero en cuanto me ponían lo de bueno hay muchas personas llamando llamé a las 9 de la mañana literalmente es la hora en la que abrís el servicio al cliente ¿cómo pueden haber todo lleno? si os estoy llamando a primera hora os llamaba después a la tarde os llamaba a la noche todas las veces que os llamaba decías no, es que la línea está saturada una vez estuve 30 minutos esperando 30 minutos o una hora con el altavoz porque me ponían la musiquita de espera esperando a que me contesten y al final me colgaron ellos y fue como ¿por qué? total que me hizo una reclamación que no me sirvió para nada y que este año en un mes me toca volver a contratar wifi y ya sé en qué compañía no lo voy a movistar me tenéis me tenéis hasta los huevos de verdad horrible o sea cuando cuando os pagan mucho dinero como es por ejemplo en el servicio que tengo en mi casa no es mucho pero es un plan familiar y tenemos un movistar plus etcétera etcétera ahí todo lo bien que queráis cuando alguien se quiere simplemente tener wifi o algo no le ayudáis en nada horroroso qué servicio el cliente más pésimo no me habéis arreglado nada en todo el año he estado un año pidiendo la misma cosa las mismas tres cosas y en todo un año no lo habéis arreglado o sea qué tan difícil es decir el audio grabado del titular que digo yo que lo tendréis en el mismo lugar con toda la información de ese titular porque si tenéis después los contratos metidos debajo de la alfombra pues obviamente no tendréis organización de nada simplemente escuchar como yo contraté otra cosa y se me rieron en la cara bueno después de estar 20 minutos aunque solamente en el vídeo acaben siendo 10 gritando al micrófono pues no me queda nada más que decir simplemente que movistar no me parece malo en general en grandes compras porque hacen a la gente que gasta mucho en movistar sé que les ponen un servicio al cliente aparte y todo madre mía pero vamos que si quieres solo un wifi para tu piso o algo barato no te ayuda en nada no existes para movistar así que ya sé quién no contratar y voy a contratar a otra compañía me da igual que el wifi sea peor es que me da igual es que en comparación con el todo el estrés que tuve por movistar me merece la pena así que bueno hablando un poco del dibujo de fondo pues son owen y aida en una situación que vamos a ver más o menos como que owen la está intentando deducir y ella está como ¿qué estás haciendo? en plan lo típico que ella tal vez se había resbalado y la coge como si fueran a bailar y ella en plan suéltame pervertido pero no se iban mal vale pero eso entonces bueno poco más espero que os haya divertido mi lloriqueo y nos vemos en un próximo vídeo darle like si os ha gustado y suscribiros si queréis ver más vídeos como esta así que ¡adiós!